¡No, no, no, no! En los Estados Unidos En los Estados Unidos En México A ver, me sé las banderas, ¿vieron? Sobre Chile Colombia, Uruguay, Israel, Brasil, gente que venida especialmente, no puedo creer, yo no iré un cumpleaños, no quiero, soy uno más, muchas gracias. Padre, bueno, ¿están para seguir? Me da re gronga que estemos ya cerca del final, más falta, pero bueno, pasó gran parte del show, ya tan rápido, ¿no puedo creer? La abuela, la abuela, todo mal si no la saluda la abuela, la abuela, te están gritando mucho en el oído las chicas, canten bajito, ¿eh? Tantos amigos, gente que amo, todos ustedes, hola, ya veo todos los carteles, todas las banderas, todo, todo, todo. Se ven las manos. Gracias. Gracias. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que la pasen lindos. Bueno, te regalo el show. Con claquenarlo. ¡Feliz cumpleaños! Agradezco esta canción, entonces. ¡Feliz cumpleaños! Vamos a ver qué tanto, de tantas ganas que venga el show tenía. A ver cuánto cantan esta canción, que se llama... ¡Ego! ¡Feliz cumpleaños! 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 Nunca más voy a decir, es para siempre, es para siempre. Quiero aprender a comprender que el amor duele cuando me duele. Su nombre por tu ego, 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 en las ciegos que no nos da. Fier en mi pie, siempre el fuego, fuego, fuego. Con tu ego, 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 mi carna. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!